Denuncian que el agua entregada el último viernes por la cisterna de la Municipalidad Provincial no se encuentra apta para el consumo. Los vecinos del barrio 1B del Centro Poblado de Alto Turjillo se mostraron preocupados por el riesgo de contraer alguna enfermedad. Creo que en estas alturas acá hay mucha gente humilde, muchos niños. Entonces acá nadie herve agua, todos se lo toman directo. Entonces no pueden tomar esta agua pues directo los niños, las enfermedades. Yo creo que en el amor de Dios yo le pido a nuestro alcalde que vele por la salud de nuestros vecinos que viven en las partes altas por los cerros. En una condición pues este inconsumible, o sea no apta para consumo. Pese a que es la primera vez que algo similar ocurre, los vecinos también indicaron que el agua que proporciona la Municipalidad Distrital del Porvenir se encuentren similares y hasta en peores condiciones. No, primera vez de la provincial, primera vez que nos traen así, no sé por qué, pero primera vez. Del Porvenir sí mayormente es así, nos traen así agua, a veces con poñas, todo viene el agua. Menos del Porvenir nos venden el agua. Y más que sufremos acá, bueno nos traen casi, nos traen cada 15 días, cada 8 días. Hasta el lugar llegaron representantes de la Gerencia de Salud para recoger algunas muestras de esta sustancia, para ser analizadas y originar los daños que podría originar en la salud de las personas que la consumen. También indica como una primera señal de que el agua no es apta para consumo. Estamos complementando con el personal más especializado de la DESA, que van a tomar muestras microbiológicas, biológicas, y de laboratorio para ver posiblemente contenido de minerales o de algún elemento que pueda ser perjudicial para la salud de la población. Si tuviera, por ejemplo, gran contenido de minerales, puede producir una intoxicación leve o severa, dependiendo de la concentración. Si hay coliformes fecales, le puede dar una colitis, una tifoidea. En total son más de 100 familias las que estarían resultando perjudicadas con esta situación.